Hola y bienvenidos al segundo episodio de los extras de Magdalena. Hoy vamos a estar viendo el nuevo logo para Camino a la Salvación que va a venir muy pronto. ¡Hola Sara! ¡Hola Magdalena! ¡Hola! Hoy yo empecé el logo y estoy trabajando en él pero ya se está poniendo tarde así que hasta mañana. ¡Hola! Y es mañana como quien dice porque es hoy. Y Sara ha estado trabajando en el logo desde las 3 de la mañana. Ella está usando la computadora y quiere que se vea como que lo dibujaron a mano. De verdad, se ve más limpio que la anterior y más nítido. Para terminar este video les vamos a enseñar una foto que está media borrada y van a tener que seguir viendo videos para ver el logo como tal. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.